Oye, salsero, me pediste salsa Aquí te traemos, pero de la vida en duda Salsadora, salsadora, salsadora Que tiene buena aventura Salsadora, salsadora, salsadora Que tiene buena aventura Salsadora, salsadora, salsadora Que tiene buena aventura Te gusta la salsadora 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 ¡Ey, David! ¡Cola conmigo, Ismael! ¡Ahí! Salción es el que se salta Colombia es un sabro jurado Salsa dura ¡Ey, esto sí que es guerra para un musical! ¡Raca, cum, pra, pa, cum, pra, pa, cum, pra! ¡Rapa, para, pa, paru, pa! ¡Ey, la toma es difícil! ¡Ring, de, rin, de, rampa, ra! ¡Pata, cum, pata, cum, pata! ¡Pata, cum, pata, cum, pata, cum, pata, cum! ¡Brrr! ¡Oye, ja, ja! ¡Pata, cum, pata, 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 cum. Gracias por ver el video.